Nuevamente el mandatario obtuvo una buena calificación de los salvadoreños quienes evaluaron los primeros seis meses de su gobierno. La nota que le pone la gente en esta encuesta al presidente es 8.39. Su esposa Gabriela Bukele obtuvo 7.94 de nota y el vicepresidente Félix Ulloa 7.18. El 35.8% nos decía que es un gobierno que está trabajando 24.7, 14.8% es un gobierno que no tiene planes pero resuelve, 7% es un nuevo estilo de gobernar utilizando Twitter. La nota de los funcionarios de gobierno ronda el 7. Interpretamos que hay una especie como de transferencia de digamos del presidente al equipo. Al consultar sobre la situación económica en los hogares el 78.10% cree que continúa igual y el 17.50% que ha mejorado. Y apenas el 4% dice que ha empeorado, otra vez el 4%. Sobre la seguridad en sus comunidades, el 66% dijo que mejoró y el 31.80% que sigue igual. ¿Considera usted que hay nepotismo? Era una pregunta obligada. 44% dice sí, pero sí justifica porque son cargos de confianza. No hay nepotismo, eso es pura propaganda, 31.9%. Sí, de manera exagerada, 20%. Según este instrumento, el 48.2% de los encuestados dijo que en las próximas elecciones votará por el partido Nuevas Ideas.